Así de buenos padres, allá en Barranco, de humilde corazón, predicamos a Cristo. Pasamos por las aulas del José María Guren, y disfrutamos el verano en Yuyo, Pau y Barranquito. Y disfrutamos el verano en Yuyo, Pau y Barranquito. Gracias Dani, muchas gracias. Y mira, Barranquito no es solo importante en el Perú, sino que la BBC nuevamente lo ha vuelto a nombrar este año como uno de los distritos más cool del mundo. Así que la fama de nuestro distrito y su belleza ya traspasó las fronteras hace mucho tiempo ya. Hablemos ahora de los cambios que viene sufriendo Barranquito. Barranquito es un aparado oficial. Cuando el turista llega aquí al Perú, tiene que venir a Barranquito. Barranquito tiene historia, tiene nombre y por supuesto un prestigio bien ganado. Así es, Barranquito tiene esto que llamamos cultura viva, que es algo que se va construyendo todos los días y que los vecinos mismos son los que la hacen. En sus espacios, en sus costumbres, en sitios tan emblemáticos como el lugar donde estamos ahora, por ejemplo, que quien no conoce el restaurante de mi Perú y su pesado de cangrejos que es internacionalmente famoso también, ¿no es cierto? Entonces son esas cosas que hacen que Barranquito siga vivo y se muestre permanentemente a los visitantes con caras siempre amables y nuevas. Se acerca el verano donde los turistas en esta apertura hacia el Perú van a comenzar a llegar. ¿Parranquito se está preparando para recibir a esa afluencia de público, de turistas que van a llegar a disfrutar de sus hermosas playas? Sí, definitivamente nos estamos preparando, de hecho es un reto, no va a ser un trabajo fácil porque las condiciones sanitarias aún son de cuidado, pero estamos implementando las medidas para poder mantener en lo posible el distanciamiento de las playas y vamos a ver, necesitamos mucho de la cooperación de las personas también porque esto es un tema de responsabilidad de todos, pero sí, estamos en eso. José, háblanos de obras, háblanos de trabajo que viene realizando y ¿qué espera? ¿Qué espera el barranquino que vive allá en los Estados Unidos y cuando venga ve algo nuevo? ¿Qué estamos haciendo en el distrito? Bueno, lo nuevo que queremos rescatar y mostrar es la cara de las zonas populares de nuestro distrito, porque todo el mundo conoce el Puente de los Suspiros, todo el mundo conoce el Malecón, pero mucha gente no conoce quizás barrios tan tradicionales como este, por ejemplo, el Parque Buter, la zona de Raimondi, Malambito, que incluso mucho tiempo han sido considerados como zonas rojas o zonas peligrosas. Hace dos días tuvimos el aniversario de los 147 años de nuestro distrito, de la creación, la sesión solemne fue en Malambito, donde pusimos la primera piedra de un local comunal que va a tener una serie de servicios para el vecino, son cuatro pisos con servicios, pero lo más importante de todo es la formalización de una feria gastronómica en Malambo, incluida ya dentro de nuestros recorridos turísticos, ya aprobados incluso por el Ministerio de Turismo. Entonces lo que queremos hacer es que el turista no solo visite el Malecón y el Parque Municipal, sino vaya a Malambo, venga a Buter, vaya a Raimondi. Para eso ya hemos hecho más de seis kilómetros de ciclovías que conectan barranco desde el Malecón hacia estas zonas. Aquí afuera tenemos una, por ejemplo. Entonces esas inversiones lo que buscan es traer a los turistas a esta zona, que conozcan su tradición y que por supuesto sus habitantes se beneficien también de la economía que genera el turismo. José, hablar de barranco nos pasaríamos horas y horas hablando de este hermoso distrito en manos de una persona joven como tú, que está trabajando fuertísimo por barranco, que le está cambiando la cara. Sé que los turistas van a venir, usted que esté en casa, anote, cuando venga al Perú, véngase a barranco, a este distrito hermoso. Pase una tarde hermosa, con tradiciones, con música, con alegría. Te dejo las cámaras de Conexión Latina, José, para que hagas tú una invitación a todos los turistas, peruanos, no peruanos, que vengan a tu hermoso distrito que se llama barranco. Bueno, los invito a todos a visitar este hermoso lugar en donde van a encontrar en cada esquina arte, van a encontrar música, van a encontrar propuestas nuevas y sobre todo mucho sabor, porque no van a dejar de encontrar un anticucho, un picarón, un buen ceviche y algunas propuestas novedosas de comida, que son mezcla de japoneses con peruanos, de chinos con peruanos, en fin, van a encontrar de todo para poder pasar un fin de semana increíble en nuestro distrito, así que son bienvenidos. Y viva barranco. Viva barranco, así es. Señoras y señores, en mi Perú, vamos a proseguir con mucho VAT de tu programa Conexión Latina. Ahora, recuerde, anote, barranco, restaurante, mi Perú, acá los espero. Hay más en Conexión Latina. Continuamos en este super especial, estamos en Perú y por supuesto en el distrito de Barranco. En uno de los mejores lugares, un restaurante con nombre propio, con muchos años. Por este lugar han llegado autoridades, presidentes, artistas. Y Conexión Latina dice presente. Y usted lo ve a través de Univision Washington. Le recomiendo cuando vengan al Perú, mi Perú, así se llama el restaurante. Vamos a conversar un poquito con las personas que vienen a deleitarse del sabor del mar, de la alegría en estas manos criollas, de poder combinar el fruto del mar y llevado a esta mesa. Que los turistas, todas las personas llevan por acá. Acá hay tres amigos que quisiera preguntarles ahí. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu nombre? César. César. ¿Qué tal se pasa acá en mi Perú? Bueno, mira, vengo por primera vez, recomendado acá por mi gran amigo Rivelino Acuña. Y definitivamente es garantía. ¿Así es? 100% garantizado, un sabor único, una tortilla especial que no se encuentra fácilmente en ningún sitio. Haz una invitación a los que te ven a través de Univision allá en los Estados Unidos. Invítalos a que vengan a tu hermoso Perú. Perfecto. A toda la gran colonia peruana, allá en Estados Unidos, en el momento en que tengan de regresar acá a nuestra hermosa patria. Caigan por acá. Barranco. Encuentran ustedes esa sensación de triollismo que siempre nos acompaña y acompañado de un ceviche y una tortilla que van a hacer que sientan nuevamente el cariño de esta patria. Viva el Perú. Así es. Señoras y señores, continuamos con más. Hay otra parejita, si me acompaña las cámaras por acá. Tengo un gran amigo por este lado. ¿Cuál es tu nombre? Boris. Oye, ¿qué tal se come aquí en mi Perú? En mi Perú, mira, yo vengo del norte y para qué? El mejor ceviche, el mejor concentrado de cangrejos se come acá en mi Perú. Haz una invitación a todos los que te ven en Estados Unidos. Invítalos a que vengan a tu hermoso país que se llama Perú. Que vengan acá a este restaurante en mi Perú. Me salió un verso sin hacer esfuerzo. Invítalos. Claro, los invito a toda la gente de acá de Perú, de mi norte y a nivel mundial, ¿no? Que siempre que vengan a Perú y que vengan a mi Perú, que se come lo mejor. Ahora que aún se comece en un sueño, el viejo puente, el río y la lámina. Mis amigos, realmente yo no quiero irme de Barranco. Es extraordinario, mire cómo lo reciben a uno. Amigos, que nos cuentan cada historia. Cada historia de este distrito que es tan bello, tan lindo. Un distrito que yo creo que ha sido bendecido por Dios. Porque tiene mar, tiene una nostalgia, tiene poesía, artistas, pintores. José, realmente agradecido. Mil, por haberme recibido en tu casa, en Barranco. Por haberme mostrado parte de este cariño. De esto que sabes dar tú al turista. Porque sé que muchas personas que están viendo este programa van a venir a buscarte. Al amigo José, al vecino José. Al hombre que ha cambiado la cara. Que le sigue cambiando la cara a Barranco. Mucha gente. Cuando uno siente el murmullo de las olas, siente las palabras de la gente, es porque las cosas se están haciendo bien. Jorge, un restaurante muy reconocido. Mucha gente. Veo gente afuera incluso esperando para entrar a tu restaurante. ¿Cuál es el nombre de tu restaurante? ¿Dónde estamos ubicados? Estamos en el restaurante Totos. Restaurante turístico Totos. Que ya tengo ya 21 años trabajando en este tipo de negocio. Es una casona muy vieja. ¿De cuántos años hace cuánto se construyó esta casa? Esta casona debe ser de 1840 por lo menos. Porque acá atrás de nosotros, mira, a la espalda hay una foto. Y esa foto es de 1874. Y ya tenía su tiempo esta casa. O sea que debe ser de 1840 por ahí. Y está considerada patrimonio cultural. ¿Qué nos ofreces? Si venimos, si viene un turista, ¿qué es lo primero que tú le ofreces en tu restaurante? Bueno, lo tradicional, el ceviche, que ese es el plato bandera del Perú. Y acá seguimos un rocoto relleno, que ese es extraordinario también. Que es una comida típica arequipeña. Una invitación a todos los que te ven a través de Univision Washington en tu programa Conexión Latina. Invítalos a tu restaurante. Cuando se encuentran acá en el Perú, vengan a Barranco, un distrito maravilloso. Al menos la bajada de baños, un lugar excelente para un relajo que se pueden tomar todo el día acá. Y no se dan cuenta de que el tiempo pasa. Señoras y señores, no hay tiempo para más. Hasta aquí nos trajo el barco por esta semana. Conexión Latina viajará a Latinoamérica. Con sus tradiciones, sus costumbres. Hoy le tocó al hermoso distrito de Barranco. Un distrito bendecido por Dios, con marco en todo. Un hombre, un vecino mayor, un hombre que le está cambiando la cara a Barranco. He podido en la caminata, he podido conversar con vecinos, mujeres trabajadoras que hablaron de la pandemia, que han hablado de la economía tan mala. Y José les ha dado una oportunidad para que ellas puedan trabajar y llevar el sustento a sus hogares. José, solo la invitación. Por favor, no me canso. Quiero que la gente venga, quiero que vengan a Barranco, quiero que te conozcan. Eres una persona muy sencilla. Invítalos, por favor. Bueno, nada, vengan a nuestro distrito que los vamos a recibir con los brazos abiertos. Y sigan sintonizando este programa, Conexión Latina, que es muy bueno porque no solamente les lleva a Barranco, sino les lleva a diferentes lugares de nuestro continente que son muy ricos. Pero especialmente rico es nuestro distrito y especialmente rico es este Pijosabren con quien vamos a despedirnos, ¿no es cierto? Así es, así es. Bueno, ponemos punto final. Y como siempre yo les digo que Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. ¡Nos vemos! Nuestra canción de Barranco con mucho cariño para ustedes y para todo el mundo. Barranco, bello balneario del sur, tus casas conservan el enrejado tradicional, puente de los suspiros, parque municipal, José María Eguren, poeta nacional. Los criollos que hoy te cantan con todo el corazón, se sienten orgullosos de cantarte su canción. Ahora las calles de Barranco, Luna, Pizarro, Árica y Balta, plaza de Bucerí, Tirabal. De Barranco, a la calle de Barranco porque si no fuera... Cariata, Hualpa, Santa Rosa con Cajamarca, Tumbescaen y Mainas, Buentaventura, Aguirre y Catalino Miranda, Luna, Pizarro, Árica y Balta, plaza de Bucerí, Tirabanti, Tejada, Boloñesi, Huascariata, Hualpa, Santa Rosa con Cajamarca, Tumbescaen y Mainas, Buentaventura, Aguirre y Catalino Miranda. ¡A Perú!